Vamos a recibir al señor Armando Paíno Enríquez Dacher, quien es el director ejecutivo del Consejo Directivo del Fideicomiso Público-Privado para Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es decir, vamos a hablar de Fideicomiso, pero de otro. El tema de la figura del Fideicomiso sigue generando información más allá del anuncio que hiciera anoche el presidente Luis Sabina, de aplazar el mecanismo a Punta Catalina y entonces llevarlo al Consejo Económico y Social. También el Estado ha creado un Fideicomiso Público-Privado para la Gestión de Residuos Sólidos. Vamos a conocer en qué consiste, cómo se aplicaría, a partir de cuándo y cómo impactaría este Fideicomiso a la ciudadanía en general. Paíno, qué bueno recibirte. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Miralba. Roberto, para mí es un honor estar con ustedes. Siempre escucho su programa. Gracias, gracias. Así que usted es habitué. Usted es habitué de esto. Vamos a explicarle a la gente en qué consiste este Fideicomiso. Bueno, miren, nosotros tenemos una deuda histórica con el manejo de los residuos sólidos, la basura en la República Dominicana. Por décadas, no importa gobierno, no importa partido que haya estado, no hemos manejado de manera integral y de manera correcta nuestros residuos. Esto ha ocasionado que recientemente, en el pasado mes de septiembre, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la YICA, que es la cooperación japonesa, la cooperación internacional japonesa, emitirán un diagnóstico del sector de residuos sólidos y hayan identificado que en la actualidad existen 240 sitios de disposición final que no son sitios de disposición final y que ni siquiera pueden ser llamados ni siquiera vertederos. Son verdaderos. Eso mismo, y te iba a preguntar, si los sitios de disposición final es a lo que le llamamos vertederos. Exacto, pero aquí lamentablemente la gran mayoría de esos sitios ni siquiera pueden ser llamados vertederos, sino que son botaderos a cielo abierto, donde vertimos todos los residuos municipales, en su mayoría y en algunos casos hasta residuos peligrosos, y lo ponemos en campos abiertos, a cielo abierto, muchos de ellos cerca de ríos o contaminando aguas subterráneas y en otros casos también cerca de las costas, e incluso también cerca de comunidades. Esto ha llevado a anunciar formalmente el ministro Orlando Jorge Mera en los últimos dos meses que el principal problema medioambiental de la República Dominicana es el mal manejo de nuestros residuos. Nosotros como Estado, como gobierno, hemos aprobado, luego de más de casi 10 años de discusión, la ley 225-20 de gestión integral de residuos sólidos. Esta ley es la que viene a tratar de poner la casa en orden, dando la facultad al Ministerio del Medio Ambiente para ser el órgano rector nacional. ¿Qué pasaba anteriormente? Anteriormente, las disposiciones municipales eran las que regían, las normativas municipales regían el manejo de los residuos sólidos. A nosotros tener 340 o más municipios y distritos municipales, imaginen la distorsión que había a nivel de todo el territorio porque no había una normativa única. Cada sala capitular dictaba sus propias políticas y sus propias regulaciones en materia de residuos sólidos. Lo que viene, lo más importante de la ley fuera del fideicomiso es eso, que hay un órgano rector que es el Ministerio del Medio Ambiente que va a normar todo a nivel nacional. Y los municipios, obviamente, bajo esas normativas macro, van a dictar sus planes municipales de gestión de residuos sólidos, de gestión integral. E igualmente, se crea un organismo que es el SINGIR, el Sistema Integrado de Gestión de Residuos Sólidos Nacional, que está llamado a ser el que haga el Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos. Y ahí están varios ministerios, entre ellos el Ministerio del Medio Ambiente, obviamente, está Hacienda, está Salud Pública, está Educación, están los actores de la Liga Municipal Dominicana, FEDOMO y FEDODIN, que son las federaciones que aglomeran a todos los municipios, y de ahí va a surgir un Plan Nacional. Conjuntamente con eso, hay que buscar los fondos para poder remediar. Y la ley estipuló una contribución especial del sector privado para los fideicomisos y ordena una contribución especial para las sociedades comerciales que va a ir destinada a resolver, sobre todo, todo el tema de disposición final, estaciones de transferencia y manejo de los residuos sólidos en el destino final. Dejando, obviamente, la responsabilidad de la recolección y el aseo urbano en manos de quienes son los dueños del territorio, los que están en el territorio, que son los municipios. O sea, para entender, Paíno, la ley le da la facultad al gobierno de crear un fideicomiso donde va a tener inversión privada para crear estos lugares de destino final de los tratamientos, sea una recicladora o sea lo que fuere, y los ayuntamientos seguirán teniendo la responsabilidad de recoger todo lo que genere, le llamamos basura, pero ahí es de todo, todo lo que genere, lo sigue recogiendo el ayuntamiento, pero eso va a un lugar que se va a ir creando en todo el país a través del fideicomiso. Exactamente, correctamente. Esos fondos, como les digo, que vienen del sector privado y otra parte más reducida del sector público, van a ir dirigidos a poder crear sitios de disposición final que cumplan con las normas nacionales e internacionales de cómo se deben manejar. Entonces, los municipios mantienen su rol, obviamente, de recolector y en muchos casos, incluso la ley también establece que si hacen mancomunidades y crean mancomunidades organizadas, pueden gestionar los sitios de disposición final. Para ello, el Ministerio del Medio Ambiente ha creado lo que es el Plan Nacional de Regularización, que fue el pasado mes de noviembre. Ese Plan Nacional de Regularización, lo que busca es que los municipios que puedan regularizar o mejorar en su gestión de disposición final por esfuerzo propio, perfectamente van a poder regularizarse y seguir manejando los sitios de disposición final que tienen operando en la actualidad. Los otros se va a ordenar el cierre definitivo. Una pregunta, Paíno, antes de avanzar un poquito más en el fideicomiso per se, yo creo que esto es importante para que la gente entienda por qué se llega al fideicomiso para el tratamiento de estos residuos sólidos en República Dominicana. Hasta ahora, una de las grandes contradicciones que ha habido entre los ayuntamientos, las compañías que recogen la basura, los botaderos o los vertederos es, por ejemplo, el famoso litigio que había o problema que había entre el vertedero de Duquesa con la mancomunidad, porque al final todo el mundo votaba mayormente la basura en Duquesa. Aún cuando creo que la administración recaía en un ayuntamiento, aunque todos estaban involucrados porque había estaciones de transfer de la basura que se recogía en el distrito, pero el gran problema era que los ayuntamientos tenían que pagarle a ese vertedero que estaba manejado por una compañía privada de capital extranjero, X cantidad de dinero por depositar la basura y de acuerdo a la tasa que se pusiera, a lo que se pusiera, cero punto no sé cuánto centavo por cada no sé cuánto, etc. Y ahí siempre había un problema porque los ayuntamientos nunca han tenido el dinero que le corresponde por ley, partiendo de eso, para manejarse. Entonces siempre había un problema porque los ayuntamientos no tenían con qué pagarle a Duquesa, por ejemplo, por poner ese ejemplo, y entonces Duquesa le cerraba el vertedero, no había dónde botar la basura, el copón bendito. ¿Cómo queda en esta nueva dinámica si los vertederos nuevos se van a hacer bajo el criterio del fideicomiso, donde hay participación de capital privado y estatal, la relación con el ayuntamiento para que no existe este conflicto? Sí, efectivamente. Yo creo que otra cosa innovadora que es el fideicomiso y que es usado de manera muy común en Europa y en Estados Unidos es lo que en inglés se llama tipping fee, diríamos en español que es un canon de vertido. El fideicomiso va a utilizar esos fondos, esa contribución especial para que las empresas que operen rellenos sanitarios o plantas de valorización reciban un canon que está establecido en la ley, incluso establece montos mínimos a pagar, para el caso de rellenos sanitarios, establece un monto de 600 pesos por tonelada vertida y para plantas de valorización de 1.200 pesos por tonelada vertida como monto mínimo. Esto es el llamado a pagar esas tarifas. Como hay una contribución especial, le da seguridad jurídica a la inversionista de que va a recibir ese pago. Y obviamente hay un acuerdo que debe hacer el fideicomiso con los ayuntamientos porque la factura, la comercialización de la basura, sí debe ser cobrada por los ayuntamientos y hay un porcentaje de eso que debe ser dirigido al fideicomiso para la disposición final porque está en la misma ley. Eso digamos, pero el inversionista, lo que va a tener la garantía, a partir de este fin de comiso público-privado, que es el primero de la República Dominicana con esa naturaleza, él va a tener la seguridad jurídica de que va a tener un ente que le va a pagar. Y ya nosotros en la relación con los ayuntamientos haremos la gestión de cobro a ellos. Eso es lo más importante y es lo que ha traído tanto interés del sector privado en invertir. Porque ahora ven que hay una normativa legal unificada y una posibilidad de un pago cierto por el servicio que presten los inversionistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!